Estamos a escasos 20 minutos, media hora te diría, porque está el congresillo, después la presentación con el intendente municipal y las autoridades. Y bueno, estamos con el homenajeado en este caso. Siempre fue un ciclista local, en el caso de Pablo Pérez, Diana Morettini. Y bueno, en este caso, el homenajeado de esta cuarta vuelta, de la cuarta edición de la Vuelta Máster de Salto, por decisión de la comisión y porque digamos todos los años viene a relatar la última y la mejor etapa de esta vuelta. Que ha tenido una buena repercusión a través de los años, ha ido creciendo año a año. Y este año, José Luis, que para nosotros es considerado el mejor relator de la República Argentina, la comisión y el presidente de la comisión tomaron la decisión de que él fuese el homenajeado. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Número uno, no, porque somos todos distintos. Hay relatores, hoy va a haber un relator acá que realmente la rompe también. Y él dijo hace pocos días, acá no hay ninguno mejor, somos distintos. Y bueno, en lo que te puedo decir, la gente de Salto me hizo caer las lágrimas cuando me dieron la noticia de que me iban a hacer el homenaje. Creo que no soy merecedor de tanto elogio porque yo creo que a través de los años que estoy relatando ciclismo pongo lo mejor de mí para que la gente que me contrata tenga un buen espectáculo y ser parte del espectáculo. Y en lo que respecta a la gente de Salto, yo me siento uno más de la comisión de ciclismo de Salto porque siempre me abrieron las puertas y siempre me han tratado como si fuera de la casa. Bueno, esa humildad seguramente es lo que lo ha hecho llegar hasta donde llegó. Queremos también que nos cuente justamente un poco de cómo viene esto de que siguen manteniendo, que sean todos iguales y que el deporte sea para disfrutar. No, no, todos iguales. Hay gente que es mejor que yo, pero uno lo lleva en el alma. Yo empecé, tengo 72, empecé a relatar a los 17 y bueno, la pasión por el ciclismo es lo que nos lleva a que hagamos domingo a domingo, todos los fines de semana estemos consustanciados con la familia del ciclismo. En primer momento, ahora en este momento se está desarrollando el congresillo y sorteo de las distintas categorías. Bueno, va a haber dos categorías, debutantes menores y mayores, que es para principiantes. Y en segundo lugar van a empezar seguramente las damas, la Master D, la categoría mayores de 60, la Master C. Y después la Master B, que es la categoría más numerosa y creo que la más competitiva por el nivel de equipos y por el nivel de inscriptos que hemos ido chequeando durante la semana, donde hay diversos ganadores de distintas vueltas, algún subcampeón del mundo. Hay los cuatro equipos más prestigiosos del país en esa categoría, creo que va a ser la que más serie va a tener. Y el plato fuerte que es la Elite 2 y Master A, que es la última competencia del día. Hoy acá es un prólogo, es una carrera que tiene un sentido simbólico para que mañana, que empieza la carrera en serio, digamos, tengamos un largador con malla de líder en cada categoría. Y ahí cada equipo salga a defender a su líder. Agradecido soy yo y vuelvo a reiterarlo, el agradecimiento a la Comisión Municipal de Ciclismo de Salto, porque creo y lo sigo sosteniendo, no soy merecedor de tanto lago. Muchas gracias. Gracias a vos.